¡Hola Juego Amigos! Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más. El día de hoy tenemos Assassination Classroom, el tomo número 1 de 21 volúmenes, chicos. Pero a pesar de que sean aparentemente tantos, la verdad es que la historia es tan buena que sí se los merece. Así es que vamos inmediatamente a la reseña. Bueno, pues Assassination Classroom es un manga, nada más y nada menos, que de una historia medio extraña. La verdad es que al principio no le hallas bien, pero después empieza a ser de acción, de vida de estudiantes, de, digamos, como de estrategia, de hasta detectivesco. Es porque es de un profesor que se llama Koro Sensei, aquí lo tenemos. Digamos que es el mayor asesino del planeta, que no saben qué es, no saben si es un alien, si lo mandaron crear de la CIA, o sea, no saben ni qué diablos es esa cosa. Pero los japoneses, obvio, ya lograron hacer unas balas especiales, o bueno, implementos especiales para matarlo, porque aparte su piel es súper viscosa y súper extraña, y vaya, nos dan la bienvenida en este primer tomo así. Buenos días clase, la la la, empezamos las lecciones, y que se levantan los estudiantes a intentar matar al profesor. Luego, la verdad, es que te explican que el profesor es un gran asesino, nadie sabe qué diablos es esa cosa, todo el rollo que les acabo de explicar, y que hay una clase en específico de una escuela, que son como todos maleantes, este, pues chavos de banditas, rateros, asesinillos, o sea, como chavos medio acá rudos, ¿no?, por así decirlo, que los ponen a todos en una clase para que no dejen de estudiar, porque es muy importante estudiar, aunque seas un malandrín, y todos ellos son puestos en esta clase, y esta clase tiene como objetivo, además de estudiar, matar a Koro Sensei. Entonces, todos los días se despiertan diciendo, ah, sí, hoy tengo clase de matemáticas, ¿cómo voy a matar a Koro Sensei? O sea, está muy extraño, de verdad, pero te vas dando cuenta, conforme pasan las hojas del manga, que el Koro Sensei no es tan malo como realmente parece. O sea, yo me empecé a encariñar con Koro Sensei, me sentí muy mal, dije, se supone que es el malo, no debería de encariñarme, pero todos se esfuerzan tanto en matarlo, y él les dice, bien, esfuércense más, vamos a hacer, no sé, clase de cocina, o clase de teatro, o clase de lo que sea, y esfuércense en matarme, sí pueden. O sea, los anima de una forma que les da como un motivo para vivir, y eso está muy, muy padre, como que manejan al Koro Sensei de una forma bastante útil para todos los estudiantes, aquí están, por ejemplo. Este pequeñito de aquí va a ser muy importante, todos los estudiantes son importantes, pero él es como de los más, más, más importantes. Él empieza a recopilar información de cómo Koro Sensei las fases, o sea, si se pone verde quiere decir esto, si se pone rojo quiere decir esto. Entonces te va diciendo como el informe por día de cómo van las cosas y cómo puedes matarlo, y tú te sientes como un estudiante más dentro de la clase de Koro Sensei, eso es lo que me gustó de este manga. Y la verdad es que se ve, o sea, conforme va pasando, se ve que va a estar mejor porque se van uniendo nuevos estudiantes más acá, más cañones para matarlo, y ya entras en un dilema de, sí lo matan, pero no quiero que lo maten, y así. En fin, este es el tomo número uno de Assassination Classroom, está increíble, tiene de todo un poco, y la verdad se los recomiendo. Juego amigos, esto fue todo, yo soy Ale de Mangas y Más, y esto fue Assassination Classroom, tomo número uno de 21 de Panini Manga, y estamos en Juegos Juguetes y Coleccionables. No olviden comentar. Gracias por ver el video.